Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, él con Bernabé partió para Derbe. Anunciaron las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Luego de eso regresaron a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia. Y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra. Cuando llegaron, informaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre y jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, Porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, Para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré de muchas cosas con ustedes, Porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre, Y que cumpla exactamente lo que el Padre me ha mandado.